La Más Hermosura de Traje La Más Hermosura de Traje Esta vencimiento resalta ya que sus tradiciones oaxaqueñas consisten en el traje regional. Es una forma de destacar el poder de la mujer dentro de la sociedad. Es de los más conocidos y admirados por el mundo entero, orgullosamente de Oaxaca. Lo usan tanto tehuanas como las buchistejas, sobre todo en sus fiestas civiles y religiosas. Y por ello se dice que es un traje vivo. El traje tehuano ha sido inspirado, ha sido inspiración para muchos diseñadores de talla internacional. Para muchos pintores, artistas mexicanos, ha sido un orgullo portarlo y dar a conocer al mundo la cultura del estado de Oaxaca. El traje tehuano es famoso por sus colares, pero sobre todo por sus colares de colares, especialmente de rosas, los cuales son hechos de magia. Esta vencimiento es un traje de colares de colares de colares, con hilos de vistosos colores en el buitín y en la etapa. Algo que sobresale son las joyas de gran tamaño, el cual está integrado por ahogadores hechos de miligramos o de monedas, aretes, anillos, dulceras y arrecadas, generalmente de oro, que destacan el poder de la mujer ismeña. La palabra huipín proviene del náhuatl huipín, que significa lusa o vestido adornado. Este consiste en una tela doblada por la mitad, con una apertura por la cabeza, cuyos lados generalmente están cosidos, de largo espacio a los brazos. En las fiestas de gala se necesita un tercer elemento, el resplandor. Dicho elemento es de color blanco. Cuando las mujeres ismeñas van a la iglesia, en vez de taparse la cabeza con un reboto, usan el resplandor como un espíritu de cabeza, tapando el pelo. El jicapecle es una realidad de jícara adornada, denominada jícara gallana, que se realiza bajo la técnica de maquete o laja. Decido que tiene una especial relevancia en la ciencia, ya sea del ciclo de la vida, ya que es un instintivo de alta jerarquía o distinción de una persona. El tiempo de la operación de este traje es de aproximadamente 15 días. Finalmente, el precio está en un rango de 5.000 a 25.000 pesos. En general, toda esta decimensa que usan las cebollas tiene que estar en concordancia con la estética y la herencia. El significado de su situación sentimental y significado patroactivo referente a las circunstancias sociales también lo representan en esta hermosidad. Así es como el Estado de Oaxaca, orgullosamente el Estado de Oaxaca, nos ofrece un rabiante de cultura y tradición. Y las costumbres de Teguantepé empatizan la belleza de la mujer isleña. Ella es Alessandra Belén Marjuel Orozco. La razón por la que porto este traje típico es debido a que mis raíces llevo la sangre coaxaqueña. Mis padres, mis abuelos, hermanos, tíos, somos coaxaqueños. Aparte de haber nacido y crecido en este bello Estado de Veracruz, también llevo sangre coaxaqueña. La razón por la que porto este traje es por su cultura, la belleza que destaca cada mujer muchiteca, ismeña o coaxaqueña. Distintos colores vivos que resaltan al Estado de Oaxaca. Muchas gracias. Que se escuchen los aplausos para Alessandra Belén Paso Orozco, que portó este traje de Teguana de una forma espectacular. Hermoso traje, hermoso, hermoso de la cultura del Estado de Oaxaca. Hermoso traje, hermoso Oaxaca. Así se despide Alessandra de este escenario con su traje de Teguana. Sí, hermoso, hermoso, hermoso. Muy bello, muy bello el traje de Teguana. Y Alessandra lo cortó de una manera. ¡Fuerte abrazo! ¡Fuerte abrazo! El traje de origen pervizzo tiene la influencia de las damas de Valencia y Andalucía. El cabizón es la prenda interior de la foa de las perollas. Y no es otro que el antiguo huiril, que es enrequillado y volvado, la enagua sin manga en cuello cuadrado, que lleva hasta los tobillos. Adornado alrededor del cuello y en la parte inferior del mordado o rellillado, listón o basalistón, y entre la enagua son las antiguas grinolinas de la mujer andaluza. El pañuelo es la aportación del vestido valenciano, lo mismo que el delantal, la cinta en la cabeza es una herencia de la mulata. La falda amplia de orgasas que finaliza en los dos colares, con encaje en la parte inferior, sobre la falda lleva adornos de encaje formando figuras, y sobre los hombros, pañuelos de encaje con ton bordado, sostenidos por prendedores en la parte de adelante y el reboso. Desde último, las indígenas lo transformaron para convertirlo en cuna profesional, usándolo también como canasta para llevar frutas y verduras. Como sábana para cubrir al niño que descansa, pañacate rojo en la cintura, moño acorde al vestido y flores que pueden ser rosas o gardélicas, estas del lado izquierdo de la cabeza, si la mujer es soltera y del lado derecho, si la mujer tiene compromiso. Aretes dorados de filigrano, cachirulo de carey, y adornado en pedrería y oro, así como también zapatos blancos, estos antes en los tiempos de lluvia eran suecos, de madera forrada de piel, que en tiempos después se utilizaron para bailar los fantámenos. El color blanco es señal de respeto y de acuerdo con las medias de la naturaleza, como ritual de purificación, y él realiza el lanzamiento de ritos cosmológicos, tratando de aprovechar la influencia de los ácidos que curaban el espíritu, mediante baños de temazcal y plantas medicinales, guardando además absoluto silencio. Llame representa lo bello y hermoso que es Veracruz. Llame es un lugar mágico, ya que a pesar de sus obstáculos siempre ha salido adelante, como es mi único y bello padre de Espanapa. Veracruz, nombre de náhuatl que significa... Soy orgullosamente veracruzana. Gracias. ¡Vamos! 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 Así hace su presentación, Oferia Navier y Juárez Hernández, en su traje de carocho, que lo portó de una manera digna. Soy el río, la vía, luna, abierta al cual. Soy de voz, de verdad. Soy de caña y de sal. El traje de chiapaneca es una indumentaria tradicional que tiene su origen en la ciudad de Chiapas del Corzo. Suele ser calificado como traje típico de Chiapas. A pesar de que en este estado mexicano existe una gran diversidad de vestidos tradicionales. El traje se compone de una blusa de satín con escote semicircular. Lleva un vuelo de tul con flores bordado en petatillos con hilos de cera y artisera. Esta es de color. La falda también es de satín larga y muy amplia. Incluso hoy es visto por el mundo de la moda como una pieza de tallo internacional con su belleza y lucimiento. El traje de chiapaneca terminó que se usa para acuñar desde la época de la conquista española. Ha mostrado su forma y color iniciando la década de los cuarenta en un solo tono monocromático para pasar a los diversos matices en los años setenta. El traje en ese momento en 1914 vestido más antiguo consistía en un conditado de blanco y negro y sin vuelo petatillo con flores de colores que ahora no hay. Además de usar una en agua lisa sin volar tira de petatillo que mide dos metros de largo y va debajo de la falda. Era una costumbre de cada mujer que hiciera su propia ropa. La mayoría de las mujeres sabía bordar. Durante la colonia la importación de materiales europeos fueron utilizados por las mujeres para adornar sus trajes. Era difícil comprar el edad por eso no tenía huevo. El dulce fue el instrumento que las chiamanecas utilizaron para decorar su ropa. Se hacían unas flores muy chiquitas de un centímetro sin tener un patrón para bordarse. Pasando los años se hace el modelo de la ropa en la década de los 30. Se hace la muestra por lo que se calca el dibujo y se hace más grande. Este es el tocado tradicional que la chiamaneca utiliza como adorno en su cabello. Este puede ser sustituido por una treza de estambre y historia. En tiempos contemporáneos el traje chiamaneca forma parte del documentario con clórica de México como atravío de las santes de los bailes tradicionales del centro de Chaco. Buenas noches mesa del presidium jurado calificador y público que nos honra con su presencia. El día de hoy Porto un bello traje típico regional de un estado que lo tiene todo mujeres hermosas y hombres trabajadores de sol a sol y es considerado uno de los más hermosos de nuestro país y que a mí me enorgullece poder decir linda flor chiamaneca está presente. Hermosa flor chiamaneca rendida vengo a tus plantas me he fijado que entre tantas tú eres la más trigueña esos son los embeleces en meses de verano si quieren saber mi nombre Jazmino Chapaul me llamo. Gracias. Gracias. Y Jazmín se presenta así portando este traje de chiamaneca y que se escuchen los aplausos de ese público conocedor. maravilla que representa México en el mundo este traje de charro que porta Leticia está considerado entre todos los trajes mexicanos uno de los más hermosos el de charro es sin duda el más conocido admirado y fotografiado a nivel mundial debajo de su sombrero galoneado color negro los ojos y sonrisas seductoras de la mujer charra aliciense conquistan y arrancan suspiros apropios y extraños los cuales ya de por sí se encuentran fascinados por la imponente presencia que le confiere el traje color negro de botonadura de plata el traje charro que tiene su origen en el campo mexicano y el cual fue enriquecido con detalles de algunas regiones de España es la indumentaria típica de los hombres y mujeres de Jalisco y del mariachi mexicano el traje que esta noche porta la señorita Leticia Ruiz López consta de sombrero fino con galón bordado con detalles dorados camisa blanca con cuello pegado mollo de gran tamaño pegado al cuello con finos detalles chaqueta de gamusa con broches falda de gamusa hasta el tobillo adornada con botonadura en plata haciendo juego con la botonadura somos habitantes de una tierra no necesariamente porque en ella vivimos sino por lo mucho que en ella sentimos porque con ella nos identificamos por lo mucho que en ella gozamos amarla es vivirla y sentirla como no formar parte de ella si desde el mismo instante que toco su suelo el corazón empieza a echar raíces así es Alisco tierra tuya y mía y es por eso que hoy lo porto porque es uno de los trajes más representativos de México gracias y así es Jalisco señores hasta acá dan ganas de bailar yo sé ya la porra de Lesslie ahí está animándola para Ofelia que porta el traje carocho para Ofelia orgullosamente traje típico de Chiapa de Porto y Leticia quien porta el traje de Hicharro toque típico de Jalisco y que se escuche ese ambiente ¿dónde está la porra? ¿quién es la favorita esta noche? ¿quién va a ganar por acá ver qué dice el público? ¿quién va a ganar no se escucha? se ha quedado el público que está detrás de los jueces ¿quién va a ganar? eso que traen los huevos ¿quién va a ganar? el público está perdiendo ¿quién va a ganar? orgullosamente portando los trajes típicos armando el público a mí a mí se merece la piel de ver un hermoso que es México qué mosaico cultural tan esplendoroso yo se diga esta noche quien por ahí ve este evento y ve estas bellezas y esos trajes debe de sentirse inmensamente orgulloso de ser mexicano así es Oaxaca Veracruz Chiapa Jalisco presente en esta noche así es sin mencionar todas las regiones del país que cada una de ellas tiene su traje típico y que pues necesitaríamos unas ¿qué? 27 participantes más para los trajes típicos ¿verdad? yo creo que un poquito más la variedad que hay en cada estado así es así es como despedimos a cada una de ellas que se escuche los aplausos despedimos a Alessandra Ophelia Nayeli Yosmi Leticia ¡Qué bonito es Jalisco! ¡Ay Jalisco! ¡No te ragues! ¿No? La frata Ah sí por ahí de mi tiempo de Pedro y Fati porque de la frata de la frata que me y Gracias por ver el video.